Y Debida asegura que el país, nuestro país, no busca promover la legalización de la marihuana como ha ocurrido en Uruguay. Veamos. La legalización de las drogas está en discusión. Un evento en Cedro reunió a las instituciones relacionadas al combate contra las sustancias ilegales. Si bien el debate siempre es positivo, para Debida el tema está cerrado. La legalización de la marihuana en el Perú no está en agenda. La política del gobierno del presidente Ollanta Humala es muy clara. Y yo como representante de Debida, del órgano rector, expreso que nuestra política no es legalizar las drogas. Según Debida, la posición del gobierno es seguir combatiendo socialmente el consumo de drogas, desde las bebidas alcohólicas hasta la pasta básica de cocaína. Felizmente en el Perú no está penalizado el consumo. No queremos que esté penalizado el consumo. Se considera, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, que el dependiente es una persona enferma, que no pierde sus derechos, que debe ser tratado. Y en eso está el Ministerio de Salud y la línea de salud mental y de vida, trabajando para aumentar la cobertura de tratamiento a personas que tienen problemas con las drogas. Instituciones como la Defensoría del Pueblo aún no tienen una posición definida sobre la posibilidad de legalizar las drogas. Yo he venido a participar, como lo he dicho, como una persona que necesita aprender mucho más de estos temas, de este debate que se ha instalado en el país. No tenemos una opinión definitiva. Lo que sí hemos rescatado de la inauguración de este evento es la necesidad de que estos temas se trabajen sobre evidencia empírica. En el evento de Cedro también participaron representantes del Congreso de las Naciones Unidas e incluso se contó con la participación vía teleconferencia de un funcionario del Uruguay, país que ha legalizado recientemente la marihuana. ¡Gracias!